Buenos días, licenciada Patricia Castañeda, un gusto saludarle a esta hora de la mañana, ubicados precisamente en la capilla de la Fuerza Aérea Hondureña, en donde a esta hora únicamente se encuentra personal de la institución, personal de la Policía Nacional, que está resguardando esta área, y que va a ser honras de acompañamiento al expresidente de la república, Rafael Leonardo Callejas, una vez que se ha llevado a su entierro, esto en Jardines de Paz, Suyapa. Se tiene previsto que sea aproximadamente a las ocho treinta de la mañana, pero como le repito, hasta esta hora, pues no hay ninguna persona aquí, ningún familiar tampoco, ni tampoco hay personal de protocolo aquí en este sector de la capital de la república. Tentativamente se maneja ocho treinta de la mañana, incluso los que harán las honras, no dicen que será también posiblemente a las diez de la mañana, estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Recordemos que el expresidente Rafael Leonardo Calleja llegó aquí nuevamente a la capital de la república, el día, el día, hace unos días aquí a la capital de la república, luego de que fue, perdió la vida allá en Estados Unidos tras sufrir de una enfermedad mortal. Con este contacto, Patricia Castañeda, a la espera de que se dé, pues, cualquier otro movimiento aquí en la Fuerza Aérea Hondureña, vamos a retornar con ustedes a los estudios, como le repito, hasta este momento, pues, no hay nadie en la sala velatoria donde está precisamente el cuerpo del expresidente de la república, Rafael Leonardo Callejas, pendiente de HCH.